Los métodos de castigo más dolorosos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles podrían ser los castigos más dolorosos a los que a un humano se le pueda someter? A lo largo de la historia de la humanidad se han aplicado leyes y castigos los cuales nadie desearía experimentar. En la época de la Santa Inquisición se idearon los peores castigos, los cuales tenían la finalidad de causar el mayor dolor posible antes de quitarles la vida. Así que en este video te presentamos algunos de los métodos más escalofriantes de tortura. La doncella de hierro, con forma de sarcófago, este instrumento tenía picos en su interior que penetraban en el cuerpo al cerrar las puertas. La primera ejecución se remota a 1515, cuando ejecutaron a un falsificador de monedas. Las puntas afiladas penetraban los brazos, piernas, pecho, estómago, nalgas y en los ojos. Lo más aterrador era que no morían al instante, permanecían gritando y lamentándose por dos días antes de morir. La jaula colgante, horroroso método que consistía en meter desnuda a la víctima. En esta jaula de hierro, el hambre, el frío, la sed y las quemaduras en el verano mataban a la víctima, que se quedaba colgada hasta el desprendimiento de los huesos. El aplastacabezas. En este caso, la barbilla se colocaba sobre una barra y un casco era empujado por un tornillo. Primero se destrozaban los dientes, después las mandíbulas, hasta que el cerebro se escurría por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. La sierra. La víctima era colgada por los pies y cortada en dos por una sierra. Al estar de cabeza, debido a la oxigenación, el cuerpo no quedaba inconsciente de inmediato, sino hasta que la sierra llegaba al ombligo o incluso hasta el pecho. La rata. Este método era utilizado en interrogatorios. Había dos formas de aplicar este castigo. En la primera, encerraban a una rata hambrienta en una jaula conectada con el interrogado. Si este no hablaba, la cara se convertía en la comida de la rata. En la segunda, colocaban al roedor en el abdomen, encerrado en una cubeta. El verdugo calentaba la cubeta para que la rata entrara en pánico y encontrara salida. Y estas son solo algunas de las formas de tortura que se utilizaron en esa época. Aunque existen muchas más, estas son realmente espeluznantes. ¿Conoces alguna otra? Déjala en los comentarios. Yo soy Oscar Cisneros. Hasta la próxima.